Hola, hola chicas, espero que estén bien. Muchos me están preguntando sobre la faja que tenía puesta. Bueno, les contaré que esa faja me la mandaron de Perú. Así que la venden en Perú. Y si quieren saber dónde las pueden conseguir, porque son buenazas, ahí venden post-parto y para ya más adelante, ¿no? Cinturillas. En las fotos de mi Instagram, ahí está. Y si no ven mis fotos, aquí, 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 les voy a dejar la página del Instagram de la marca de la faja que estoy utilizando. Ahí se lo dejo. Entra y piden las buenas asociaciones. Pero de ahí, todo el día lo puedes usar tranquilamente cuando estás enfocado, para cuando vas a salir a comprar, a pasear, a caminar, de shopping, si quieras, te pones tu casa. Y te quedas en pómulas.